¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos esta noche en PSN News. Les contamos todo sobre Ferrari, Mijael Schumacher y el saldo de un accidente que fue realmente una desgracia con suerte. También un completo informe sobre el final de la primera etapa. Mi papá me regaló una pelota de fútbol. Recuerdo cuando jugaba con mi papá. Me gusta ir al estadio con mi papá. Recuerdo muy bien la primera vez que me llevó al estadio. Es muy fácil hacer feliz a un niño. PSN, pasión por el deporte. World of Rugby, un programa con toda la información del mundo del rugby. Partidos, comentarios, entrevistas y mucho más. Con Rodolfo Martín y Germán Fernández Murs. Todos los viernes, solo aquí por PSN. Pasión por el deporte. World of Rugby y PSN, los llevará a disfrutar los mares del mundo. No se pierda todos los martes. World of Rugby, solo aquí por PSN. Pasión por el deporte. Sport World, lo llevará al apasionante mundo de los deportes. Vívanos aquí, en PSN. Tus deportes favoritos. Donde y cuando quieras. Resultados. Lo mejor en el mundo. Lo mejor en el mundo. Promociones. Y mucho más. PSN. Ahora en la Internet. El fútbol vive y progresa. El fútbol vive y progresa. Y el norte es un nuevo rumbo. La historia está cambiando. El escenario está listo para los hombres que quieren demostrarlo. El punto de encuentro es uno. La Copa Merconorte. Comienza el 31 de julio. Por PSN. Pasión por el deporte. World of Rugby. Un programa con toda la información del mundo del rugby. Partidos. Comentarios. Entrevistas. Y mucho más. Con Rodolfo Martín. Y Germán Fernández Muls. Todos los viernes. Solo aquí por PSN. Pasión por el deporte. Todos los jueves. PSN presenta un show con lo mejor del tour europeo de golf. Las jugadas. Entrevistas. La orden del mérito. Soy José Luis Estela. Y los invito a recorrer el circuito profesional de golf europeo en nuestro programa. El European Tour Magazine. Solo aquí en PSN. PSN. Pasión por el deporte. Puede gente y hacer de tu mundo un lugar más seguro. Puede ser más pronosticables a los otros conductores. Sortear los riesgos con más facilidad. A ser menos peligrosa la carretera y aún ser emocionante. Si es un jean de, puede. Prepárate para tenerlo. Mi amor. Mi amor. ¿Y si es una niña? En la vida hay momentos de bellas sorpresas. Mi amor. Visa en todos los momentos. Esta noche en PSN News toda la Copa América con el cierre del Grupo B. También desde Italia. Entrevista exclusiva con uno de los grandes del calcio italiano, Robert Dino Baggio. Cuenta todo sobre su vida ligada al fútbol. Además, las quejas de Shaquille O'Neal ante las nuevas reglas de la NBA. Michael Schumacher después del accidente en Tour de France. Y más esta noche en PSN News. Y como siempre, online. Nos puede visitar en PSN.com. Hasta luego. Gracias. La WNBA con todas sus figuras llega a su hogar por PSN. Hoy, Houston Comets y su estrella la brasilera Janeth Arcaim. Se preparan para batallar a la Sorlando Miracle. Sigue disfrutando de lo mejor de la WNBA por su canal favorito. PSN. Pasión por el deporte. PSN presenta Tecnomundo con Eliseo Salazar. Un programa que investiga las últimas tecnologías aplicadas a la construcción de automóviles, diseño, sistemas de navegación, componentes, lo que nos viene. Tecnomundo. Todos los sábados. Solo aquí en PSN. Pasión por el deporte. Pasión por el deporte. PSN se enorgullece en presentarle lo mejor del deporte mundial. Todas las semanas. Transworld. Solo aquí en PSN. Pasión por el deporte. Tus deportes favoritos. No quede fuera de juego. 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 Todas las semanas. PSN. Le invita a compartir toda la acción del mundo del deporte. Sports World Todos los martes Solo aquí en PSN Pasión por el deporte